¡NOOOOOO! Eso digo yo, ¿qué es esto? Que no me entero de la mitad Los entiendas y a mi chico me extranjeron Vamos a pagar la vacia principal Vamos a pagar la granja de perza Vamos a hacer esto Lo que vamos a hacer es muy peligroso Vamos a salir a solo Oh, sí Esta cosa es enorme Ese es tan duro Es como es lo que me gusta Y eso es lo que hacen una escena de corte Un salto, preparamos, tenemos caña con este, ah, vale, pero lo puedo hacer con el otro botón, eh, eh, se ve genial, ¿cómo se voy arriba? Ahí hay una vida, ah, vale, que bueno, ya, vale, vale, se engancha, se engancha, jajajaja, ah, salto a los casas de bandicoot, eh, si había DNT, griega, a ver, vamos a ver, vamos a ver que nos, que me va, oye, no puedo, oye, que me ha dicho, eh, bueno, Ay, no me han dejado cosas en el suelo, cosas brillantes, aquí me caigo, ¿cómo bajo ahí ahora, o como cuando? Ah, no... El agua me hace pupa? Supongo que sí. Vale, 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 eh, que era obvio. ¿Me he dejado cosas en el suelo? Ay, ¿lo de antes? ¿Cómo lo cojo? No sé. Ah, a lo mejor ahora baja por aquí abajo, ¿no? Yo, yo. ¡Que salte! Vale, un portal. ¡Oye! Ahora soy el Menda este. A ver. ¡Vaya hombre! Vale, le tenía que dar la alegría, ¿vale? Pero estaba haciéndome con la cosa. Vale, o sea que él no sabe los caminos. Entonces, ahora sí puedo subir arriba. Para bajar. Este agua también me hace daño. Seguro. ¡Ostras, que se me hace daño! ¡Ay, qué malo lo hay! ¿Pero qué me ha dado ahora? Vale, un coleccionable. Vale, lo acabamos de grabar. Y me hacía falta, aunque... ¡Ay, mierda! No me acuerdo nunca que él hacía. ¿Sí? ¿El arma va a qué pasar? ¡Oh! ¡Ay, oye! ¡Oh, para allá, hombre! Ya que estoy arriba, no me haga bajarme. Abajo hay cosas, ¿verdad? ¡Oh! ¡Ay, mierda, gris! ¡Moré! Tengo que matar al de arriba. ¡Ah, él es mío! ¡Ay, mío, po! A ver. Tengo gozo con el arma esta, ¿eh? Por aquí ya no veo ningún sitio. ¡Oh, sí! Sí. ¿Dónde vas? Estoy listo y yo. ¡Ah, vale! Sí, cierto. Se baja así. A ver, ¿este? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Que juegue así. Bueno. ¡Ahí va! Vale, vale. Ahora hacia abajo, ¿no? A ver, a mí mascármelo, porque si no me lo mascáis, no... A ver, esto lo puedo coger. Vale. ¡No! ¡No lo he cogido! ¡Ay! ¡Qué tonta! Bueno, si me lo guarda ahí, ¿sabes? ¡Ay! ¡Ay! ¡No, esto todo! ¡Buah! Pero bueno, otro algo, te quieren morir. ¡Oh, menos mal que ose la vidita! Eso, a mí, bájame poco a poco. ¡No! ¡Qué me gusta! Es que no sé cómo... Me he caído. Me he caído todo el rato. ¿Sabes qué? ¿Qué hace el tonto? O sea, se ha caído el agua. ¡Se ha caído el agua! Pero ahí hay una runa. Se da por abajo. A ver. No voy a ponerle nada. ¿El otro camino? No sería un camino, entonces. Vamos a subir. Lo vamos a probar. Ah, vale. No era un camino. Hay una de saltar ahí. Lo raro. Es que no hay botón. Como de... A ver. No, lo puedo ir con la cruzita. ¡Ay, mierda! Vale, estaba probando cosas. No, no, no hay botón. Tienes que romper la guna. No lo delgadas de una vez, hijo. Voy a guardar donde vengo handa. Antes de intentar coger esto. Además, eso a la colección. ¿Qué había visto? alguien, a ver. ¿Qué pasa? ¿Sale? Hay que joder rápido, por lo visto. Otra pieza. Vale. Tenemos dos puertecitas abiertas. Una arriba. Esta y hacia arriba. Voy a subir primero a ver qué hay aquí. Creo que he visto... No creo que sea por arriba, así que voy a seguir subiendo. ¿Cómo luego puedo bajar? No pasa nada. Si hay una esfera ahí. Vale. Eso es para coger... Para disparar, creo. No puedo bajar por ahí. ¿Qué? Me habíais engañado. Que baje otra vez. ¿Está seguro? ¿Está seguro? ¿La cuba del señorito este? A ver ahora que me dice. A ver ahora que me dice. He sacado todo lo que he tenido. Excepto esto. Ah, bueno. Me podrías tenerlo. Vale. Vale. El señor, a ese le pasa algo con la señora. Ah, ostras. ¿Otra vez? Encontrar algo que... Algo no he cogido. Algo he hecho mal. Bueno, me enteré del juego porque... Ah, mira. Aquí había una cueva. ¡Mierda! Como tenga que ser de hablar. No lo digas a nadie, pero... Te amo. Y te quiero tener este pequeño token de mi afección. ¡Ah! Le llevo... Al marido. ¿Y el cristal? ¿Y el cristal? Eh, quiero decir... ¿Eres solo cristal? Aquí. ¡En mí! El primer trato es siempre libre. ¿Y este? Normalos. Dejaste a uno y ellos siguen. Como anteriores. ¡Ugh! Toma esto y scram. ¿Y si me lo repetís otra vez? ¡Fuego! donってる vid. Ojo... Destrucción... Me ha dado fuego... No voy a coger eso ahora. Que por aquí no se podía bajar, ¿no? Por aquí no. A lo mejor es que por aquí estoy dando vueltas. Si. Víctor P, pero vamos. ¿Este es el empiece? Ah, pero me faltan las gemas que he dicho del empiece. Espera, a ver. Esto por aquí. ¿Qué pasa por novenlas? ¡Eba! A ver, era aquí. A ver si era aquí. No. Donde el agua no era más adelante. ¿Aquí? Hmm, dudo. A ver el señor oeste. No, ya no dice nada. Que hay más casas. Empecé aquí. La casa es la del señor que acabo de entrar. Vale. Estaban las gemas esas, ¿no? ¿No? ¿Era ahí? ¿Era ahí? Ah, mira. Ahí hay gemas. ¿Quién de 160? ¿Qué ya estaría? ¿Otro señor o? ¿Qué? Ay, lo mal que vi. ¿Dónde está él? Y abajo no hay nada, ¿no? Arriba y abajo no se puede Porque el agua Me chafa Se ha abierto la puerta Esta es la puerta que se abrió Y pone B para arriba Y yo voy para arriba Aquí hay un puente Por el cual no he pasado 3, the magic number Just one chunk to go I wonder how much he can do that Doesn't like a bit of blast processing, right kid? Come on, Dusty We're not that right Vale 38 de 50 Ah, y otro portal de estos Hay otra distorsión En la puerta Vale, era al revés No se pone que iba a pasar por aquí Buah, había piezas de esas Que no funciona No me podía mover No sé qué pasa Es el empezar, no lo entiendo Un coracho Ahí hay una pieza Yeah Eh You need all the exit chumps To finish the level The bad guys gets you killed This is the part where You know You move left to right Here's Dusty ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Oh! Parece que la puerta ha abierto. ¡No hay muslos necesarios! ¡Lo hicimos! ¡Veinte minutos! ¡Cero de uno! ¿Qué es? ¡Las pelicitas esas amarillas! Bueno... ¡Vas a ver! ¡Ah, vale! ¡Ya! ¡Ya vemos mapa! ¡Ya vemos! ¡Mejunje! ¡No! ¡No!